¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Es en serio? Sí Güey, o sea, topa Franco es el Lobo López Oigan, ¿saben qué? Ya es tú Si Franco no viene Yo me voy a la chingada Ya sé, güey Pinche Franco Sí lo voy a reclamar cuando lo vea Nada más hacernos perder el tiempo ¿Cómo, cómo? ¿Qué es el Lobo López? Buenas, buenas, chavos Este... Perdón por la demora Buenos días, patrón ¡Manda, jefazo! Nos andamos hablando De que siempre nos pagas a tiempo ¿Voy a Loxo? ¿Quiere algo? No, de eso Una bola de lameculos todos Este... Eh... Tafoya ¿Qué noticias pendejas salieron esta semana? Ok, mira Tenemos, este... Tenemos esta En un intento de rebranding Facebook cambia su nombre a Meta A Meta Ok ¿Alguien tiene ahí algún remate? ¡Meta! Como que la que le gusta Que le metan a Daniel Bisoño No, Luis Ya... Ya no... Ya no podemos utilizar a Daniel Bisoño No puede ser el remate para todo ¡Meta! El incentivo que uno mismo se forja Durante su vida Para amplificar el deseo Y las emociones intensas Y así como también No podemos meter filosofía Porque luego se nos llena el canal de marihuanos y fans de Roberto Martínez Ya sé Facebook es como cuando estás en el cuarto de vinos de Tudepa y... A ver Durden No todos tienen un departamento en la Condesa A ver tú, pinche Nutria ¿Tienes otra cosa? Este... La Casa Blanca es historia Y coloca su primera ofrenda de Día de Muertos ¡Muerto! Está el ano de Daniel Bisoño Después de una dosis de VR Perdón No, no, no Otra vez No vamos a hablar de Daniel Bisoño No todos los chistes tienen que ser de Bisoño La muerte Un evento inevitable que todo ser humano debe de tener No nos podemos poner pinches filosóficos ¿Entiendes, Callahan? Me recuerda un altar que tenía en un depa de la Condesa Al mundo le vale madre la Condesa Durden ¿Entiendes? La Casa Blanca también es el apodo de Lano De Daniel Bisoño Después de una gran dosis De hombres ¡Tiranme! Ya no hagas chistes de Daniel Bisoño, cabrón ¡La folla! Deja de estar chupando el micrófono Puta madre A ver, ¿qué otra nota tenemos? Un estudio revela que la gente que usa moños es más propensa a tener sexo anal A ver, raza, ¿algo que rime con moño y que le guste el sexo anal? No, no, no ¿Voy en blanco? Ni idea, cabrón Bueno, este... Le damos, si quieres, al otro día Vamos a acabar con lo del RNS Pero antes Les quiero presentar a un compa ¡Yé, qué pedo, raza! ¿Cómo están? ¡El señor Lobo López! ¡No, la verga, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no seas Lobo López! ¡No, no, no! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Yo, yo, yo, yo lo sabía! Últimamente anda llegando ¡Anda llegando! ¡Anda llegando! Eres el único actor de todos nosotros Pero has estado bien distraído, güey Pico palabras, pico palabras que me hagan Tú, Luis, ¿tienes alguno? ¿De la Casa Blanca? Eres tú, tu folla No, eres tú, Luis De Casa Blanca, tú no eres la pobre Pero, pero, esta, la noticia Aquí dice La Casa Blanca hace historia Y coloca su primera ofrenda de... Ah, ok Es cierto Pendejo, pendejo Estás grabando esto, ¿eh? Para bloopers Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!